La definición del caso Malecón Tajamar está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con toda seguridad se decidirá apegado a la ley, por lo que prevalecerá el medio ambiente por arriba de los empresarios, afirmó la presidenta de Citimar, Guadalupe Álvarez Chulín, quien pidió a los defensores no se vendan. Afirmó que lo que ciudadanos deben hacer es unirse, apegarse a la ley y más tarde sembrar en la zona para recuperar el manglar. Y no puede, el gobierno federal, ningún gobierno te puede hacer que se viole la ley, porque todas esas especies que hay en este malecón, que están enlostadas en la norma de CERCES, y luego tenemos en cuanto a la Constitución, tenemos en cuanto a la Constitución, y hay que apegarnos a la ley, hay que apegarnos a la ley, yo creo que con eso defendemos el Cajamar y la peor de la cruz. Con imágenes de Eduard Rodríguez, para Notivision, Patricia Vázquez.